¡Suscríbete al canal! Son los colmados vanileos que usted encuentra acá de Quina, sino también los fruteros. Y desde aquí le vamos a enseñar cómo partir las frutas para la venta de una manera magistral, con su propio cuchillo y con sus propias manos. Dicen que la piña está agria, pero esta que tengo en mis manos precisamente no está agria. O al menos lo vamos a saber dentro de unos momentitos. Yo estoy ubicada en el sector de Gascue, con mi amigo Gerardo Encarnación, pero no el de que te están facturando, sino otro Gerardo Encarnación, que es el frutero que les va a enseñar a ustedes de una manera magistral, cómo se cortan las frutas con sus propias manos y con su propio cuchillo. ¿Cómo está Gerardo? Estamos bien. Ustedes saben que Gerardo es mi vecino, ya hemos tenido unos cuantos pleitos de vez en cuando, porque a las 5 de la mañana me pone el radio todo lo que da, pero ya él lo está bajando, ya él es consciente. ¿Cómo está Gerardo? ¿Bien? Estamos bien, ya hicimos las pases. Ya hicimos las pases, ok. Yo quiero que usted me diga de dónde es, qué le motivó a usted poner este negocio aquí en esta esquina. En esta esquina yo llegué precisamente del barrio San Bartolos, Los Fraides. Me encontraba vendiendo en el mismo instante verduras en las dos en París. En aquel tiempo llegó Corporano, quitó de ahí ese sitio. Yo me ubiqué en otro lugar por aquí, frente al parque, no puede estar ahí. Me ubiqué aquí en la Bre González. Aquí la doctora González me dio un espacio. Muchísimo tiempo estuve aquí, aproximadamente como 19 años, ya para 20. Estaba chiquita cuando es, ¿verdad? Y me quedaba aquí, he hecho mucha amistad en la universidad entera, todos me quieren, a todos los quiero. Ya estaba aquí ubicada. Y yo que era con la única que usted peleaba, ya somos amigos. Ya con la joven ya estamos amigos, una paz ya, quizás hasta el final. Ok. Oigan una cosa, 19 años en esta parte. 19 años. Pero yo le pregunto, ¿de dónde es usted? Usted me dijo que eres de Neiva. De Neiva. De Puerto Plata de Neiva. Muy bien, ok. De Puerto Plata de Neiva. Sí. Ok. ¿Usted comenzó vendiendo primero vegetales? Vegetales en la Ute con París. En la Ute con París. Sí, en aquel tiempo nos quitó Corporano. Llegué aquí, me ubiqué por aquí. Ok, ok. Eso fue cuando cambiaron todo. Sí, me puse a vender para Catacán, el negocio no me conviene. O sea, que usted ha pasado por diversos negocios. Por todos los negocios. Y se ha dado cuenta que el de la fruta es muy rentable. Sí. Todo el mundo quiere estar en línea, todo el mundo quiere estar live. Sí, se vende más. Y más higiene también. Y dígame una cosa, ¿quién está usted y yo? Más o menos, ¿cuántos millones usted vende diario? Más o menos. Un día sí, un día no. En mayo el mes no lo compara, pero se venden sus tres, sus dos mil pesos. ¿Cómo? Qué rampa. Ah, no, pues yo me voy a dedicar este negocio. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Es verdad? Y usted ha tenido en su experiencia alguna señora o algún señor medio arrevesado que le dice, mire, la piña me salió agria o qué sé yo. Bastante, bastante. ¿Es verdad? Pero al final yo digo, no, pues está agria, vamos a echar un poquito de miel. Por ejemplo, yo, ¿cómo soy como cliente? Cuidado con lo que usted dice, vamos a ver. No, una buena cliente. Por ahora buena cliente. Ah, bueno, más le vale. Sí, porque cuando la piña me sale un poquito agria, que usted no lo puede adivinar. Yo le digo, se deja comer, quiere un poquito de miel. Entonces usted me la cambia por una maducha. No deja así, que me gustaría sin la miel. Óigame algo, usted puede así, a simple vista, saber si una fruta está buena, si va a resultar dulce, si va a resultar agria. Por su modo, ya tengo experiencia de eso. Sé cuándo la fruta está mal y cuándo está buena. Ok. Dígame algún truquito, por ejemplo. La lechosa, esta lechosa, es decir, no es una lechosa clasificada como buena. ¿Qué tipo de lechosa es esa? ¿Cómo se le llama? Esta, antes la llamamos carta blanca, ya no, ya está, está injertada. ¿Carta blanca? Sí. Eso suena como marrón. Pero ya ahora la injertan. Ahora esta viene de la lechosa higüeyana. Pero yo tengo una protesta aquí muy grande, porque no hay mango vanilejo. No me gustó ese chico. No es tiempo de mango. No es tiempo de mango. ¿Pero cómo va a ser? Porque el que está viendo el mercado ahora, está calvudado, no está bueno. Ah, ok. Yo no vendo fruta calvudada, la fruta es natural. Perfecto. Todo es natural. Sí. Esta piña, no es la piña dulce, dulce, que nosotros recomendamos como dulce, que es la pan de azúcar. Ajá. Esta es la piña, la que siembra este greñón en Villa. ¿Cómo le llaman? Ah, Sergio Vargas. Sergio Vargas. ¿A propósito de la greña de aquí también? Se deja comer, pero con miel. También es de miel, el que quiere rebajar un poquito, como un poquito agria. Sí. Pero yo le digo, no, no está tan dulce, pues se deja comer. Pero yo prefiero comérmela natural. Es mejor así, se deja miel. Sí. Porque la miel también sabe la piña. Ok. Entonces también vemos que usted tiene mandarina, que tiene melones, que tiene chinas. Aguacate. Que tiene aguacate. De que nosotros no lo comemos como si no fuera fruta, pero en realidad los extranjeros... El melón tengo poco porque está muy caro en el mercado, pero ellos hay. Y guineos. Pues mire, yo quiero que usted nos enseñe a nosotros y a todos los televidentes que están mirando este programa en este momento, precisamente, cómo usted va a partir una piña sin tocar, ¿eh? Sin tocar la fruta. Ahora, la manera de pegar la piña... Y espérese un momentico porque yo le tengo miedo al cuchillo que está demasiado afilado. Dígame un truco de cómo usted afila su cuchillo. Con una lima y también con otro cuchillo. Se le pasa el cuchillo y queda afilado. Ok. Entonces, ¿cuál es el primer paso para partir la piña? Para la piña. Se acomoda el envase. Se le hace aquí en el tronco. No más de una vez, una sola vez. Eso es para limpiarle el cuello aquí arriba. Sí, el afeito. Eso es para afeitarle. Ok. Luego se le hace aquí a la piña. ¿Se le da un corte caliente a la piña? Un solo corte, un solo corte. Todo el tiempo un solo corte. Ahí va el final. Se le voltea aquí. Ok. Entonces, se le quita la raíz. Que es el final. Entonces, aquí se le da otro toque. Un solo, no dos. Un solo. Ok. Pero hay que ser muy precisos para eso. La experiencia. Claro. Usted en su experiencia, dígame algo Gerardo, no se ha llevado un dedo. Nunca. 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 Mire. Se corta por encima nada más. Sí, pero un solo golpe. Si se le da dos, el cuchillo se voltea hacia arriba. Bien. Pero siempre mantiene un solo corte. Y preciso. Mira. Entonces, esos puntitos negros que mucha gente los odia. Esos para llevar el canal a nivel. Usted lo quita ahora con la figurita que vamos a hacer. Sí, a nivel, miren. Una sola línea. Ok. La capacidad lleva todo, miren. Bien. La terminal. Pero eso se puede aprovechar también, eh. La gente quiere o guarda para hacer jugo. Se hace. Se hace. Se hace. Yo antes lo hacía. Y dejé de hacerlo. Porque peña mucho tiempo. Sí. A mi esposa lo usa en la casa para los niños. La hecha arroz. Una de moscada. Muy bueno. Y que riquísimo. Entonces, luego, supongo, ¿verdad? Como la vemos en una fundita que se parte por mitad. Es una que toca en nada, mira. Qué fácil. Así que todo es prejuicio. Ya eso es estándar. Ya todos los fruteros la parten así y la colocan en una fundita por mitad. Y si la piña resulta más grande, se parte en cuatro. Es. Depende de la piña y depende del precio como usted la compre. Ajá. Hay piñas ahora mismo que hay que partirla a tendrías pedacitos. Porque son muy grandes, ¿verdad? Sí, la paña de azúcar es grande. Primera. Se le hace cinco pedazos. Luego. Ok. Aquí que hay que tener cuidado. Bien. Ya tenemos entonces la piña partida. Ahora vamos a colocar la bolsita. La primera, sobre la fruta. No en otro envase, siempre en la misma fruta. Y podemos observar que no le tocamos a la fruta. Por eso es bastante higiénica. Présteme aquel pedacito que está allí, por favor. Tenemos que comprobar si la piña está agria o no. Así que eso hay que... ¿Quieres de la pique? Espérese. No, espérese. Yo le dije que me ponga ese cuchillo lejos, que le tengo como miedo. Entonces, nosotros vamos a comprobar si esta piña de verdad, de verdad está dulce. Así que mientras nos la comemos, vamos a una pausa, regresamos en breve. Ahora, una cápsula educativa de Con Tus Propias Manos. Las frutas. Las frutas constituyen un grupo de alimentos indispensables para nuestra salud y bienestar, especialmente por su aporte de fibra, vitaminas y minerales y sustancias de acción antioxidante. Junto con verduras y hortalizas, son casi fuente exclusiva de vitamina C. La gran diversidad de especies con sus distintas propiedades organolépticas, aquellas que apreciamos mediante los sentidos como el sabor, aroma, color, textura, y la distinta forma de prepararlas, hacen de ellas productos de gran aceptación por parte de los consumidores. Bien, ya estamos de regreso y ya yo le he dado con banda a esta piña, lo único que queda es el corazón, pero como yo no como corazones, como dicen por ahí, yo lo voy a botar y me encuentro, como les dije al principio, al lado de mi gran amigo y vecino, Gerardo Encarnación, y él le va a enseñar a ustedes cómo en esta ocasión se parte o se pela más bien una china sin tocar la fruta y con un cuchillo bien afiladito. Así que ya ustedes han visto, espérese, espérese, que yo le tengo miedo a ese cuchillo, Gerardo, un momentito. Ya ustedes han visto, párese ahí, que usted va muy rápido, ya ustedes han visto cómo la china o la naranja tiene esas... La naranja. Sí, la naranja dulce, tiene esas rayitas así, y es la que se le da con el cuchillo. Con el cuchillo. Existen maquinitas para eso, pero usted lo hace a mano. Sí, con la maquinita, la ropa a la persona será ya, la chorrea, porque la maquina tiene dos, dos, y dos dientes, tres. Entonces, cuando lo metes aquí, salpica, y cuando tú vas con la china, por debajo, salpica. O sea, que usted prefiere hacerlo así, con el cuchillo. Es verdad que es más trabajo, pero para la persona es más cómoda. Ok. Porque con la maquinita, cuando tú vas con la chica, tiene que estar, ya no para atrás. Tiene razón. Pero aquí te lo puedes comer. O pones un babero. Derecho, o un babero. Sí. Porque así es mejor con el cuchillo. Oiga, entonces lo primero que usted hace es... Mira. Bien. El cuchillo está plantado en un sitio. Pero déjeme ver. Tú luego le haces el cuchillo. Párese ahí. Te corta aquí abajo. Vemos cómo usted coloca el pulgar en el mango, en el extremo del mango del cuchillo. Ahí va la china sola. Exacto. Yo puedo ver una de ustedes, una similar a la china. Similar a la china. Similar a la china. ¿Cuántas chinas usted ha pelado? Como 500 mil chinas, más o menos. Más, más. Más. Más, por decir un número, ¿verdad? O sea, que ya usted puede ir conversando con alguien. Y dígame algo, si usted va a mirar a alguna muchacha o algo que está pasando por ahí. Sí, la miro de reojo. ¿La puede mirar? Y el cuchillo va solo ahí, sí. Ok. Y no se equivoca. Si, por ejemplo, le causa mucho un pato. Y ahora, por ejemplo, le causa mucho un pato. No, y puedo pitarla. Que es lo que es, cariño. O sea, o sea, que usted puede... Y una esquina de la china. Ah, está bien. Me parece muy bien. Eso está bien. Miren. Viste cómo miró. Miren cómo terminamos ya rápido. Yo quiero que usted me pelee otra, pero al pasito. Para que la gente que está en su casa aprenda. Mira, luego se la quita de punta. Yo se la quita de punta. El cuchillo se la coloca. El dejo aquí, apoya la china. Así es medio rublado, ok. Mira. Bien. ¿Y es una capita solamente? Una capita. Yo por más que intente, siempre me llevo un pedazo. No, no. Yo nunca me cortaba la máquina. Nunca, nunca. Nunca. Hay que tener habilidad para eso, ¿sabes? Esa es mi profesión. Sí, yo sé. Esa es una profesión, aunque la gente cree que no. Pero hay que tener habilidad también. Mucha habilidad. Hasta el limón agrio lo peleo así. ¿Él? El limón agrio también lo peleo así. El limón agrio también. ¿Y por qué? Porque el limón agrio no se estila, que se pelee así. Queda más jugoso. Ok. Y la vitamina se trae más que pelado. A propósito de eso, ¿cómo uno logra de una manera efectiva hacer que el limón se le saque el jugo? Aparte de lo que usted me está diciendo, porque uno compra un limón que es grandote y cuando viene a ver una botica. Tú coge algo y le da... ¿Golpes? Hacia encima así, que quede blandito. Cuando lo abre, lo bota todo. Perfecto. Todo, todo, porque el limón agrio se congela por dentro. Pero luego tú lo aprietas y lo machacas. Si lo vuelve como un poquito. ¿Se le da unos cuantos golpecitos? Y bota todo el ácido. ¿Y usted recomienda que se pele así como la piña? Se pela como la piña. Y bota más el zumo, sí. Ok, muy bien. Y es mejor. ¿Qué otras frutas? ¿Quieres partirla de la coma? Sí, vamos a ver entonces. Mira, lo pate para partirla. Ok, vamos a probarla. Otra pregunta también. ¿Por qué la china... Vamos a darle una a nuestro camarógrafo. ¿Por qué la china no se parte en el mismo centro? Mira esto, qué fácil. Despelada. No, que me pega la gallega. Esperen un momentico, porque usted va demasiado rápido. Esto se pela solo. Ok. Sin tocarle. Sin tocarle, exacto. Sí, eso es fácil. Luego aquí, el que quiera la saca y se la come. Hay que tocar aquí, adentro, gallejo. Y se comen los gallejos, porque son saludables. Ok, vamos a pasarle uno a la gente que tenemos aquí, de público. Una bandejita. ¿Quieres ver cómo se va la bandejita sin tocarle también? Sí, sí, eso me interesa. Ok, vaya la mierda. ¿Quién me dirá? Sí. ¿Quién me dirá? Sí. ¿Quién me dirá? No. ¡Gracias! 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 El género citrus de la familia de las rutáceas. Esta familia comprende más de 1,600 especies. El género botánico citrus es el más importante de la familia y consta de unas 20 especies con frutos comestibles, todos ellos muy abundantes en vitaminas C, flavonoides y aceites esenciales. Los frutos, llamados espérides, tienen la particularidad de que su pulpa está formada por numerosas vesículas llenas de jugo. El naranjo dulce es el más cultivado de todos los cítricos, siendo la especie más importante del género citrus. Tras ella le siguen en importancia sus parientes más próximos, mandarinos, limoneros, pomelos, limeros y kumquats. No se debe confundir el naranjo dulce con el amargo. Cultivado desde antiguo como árbol ornamental y para obtener fragancias de sus frutos. Origen y variedades. El naranjo dulce procede de las regiones surorientales de Asia, en concreto de la zona sureste de China y el archipiélago malayo. Su cultivo se realiza en el sur de China desde hace miles de años, desde donde se extendió por todo el sudeste y se hizo el margen. El naranjo dulce hace cada día y el margen del mundo, entre la leyenda de Italia y nuestro amplio equipamiento, Todos los principales de la leyenda., le saludo que ha caring y la leyenda es la leyenda. Y aún no, la leyenda es la leyenda, La leyenda es la leyenda es la leyenda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de acuerdo, perfecto, porque hay que mantener la salud. Soy alérgico de cigarrillo alérgico, no quiero cigarrillo en el negocio. Bueno, pues entonces, en otra ocasión vamos a enseñarle a ustedes otras frutas como las partimos, ¿verdad? Pero, hasta el momento, lo que le hemos enseñado a las personas que están mirándonos es cómo, de una manera magistral, se parte la piña. Yo le hago jugo ligado, melón con chinola. Se le hace piña con margarina y guineo con mango. O sea, usted además de partir la fruta también hace jugo. Si un día se lo hago de chinola con melón, un día se lo hago de piña con mango y margarina. Pero bastante higiénico, porque usted usa agua purificada. La que viene de Villal. Y una cosa que yo le pregunté ahorita, se supone que el dinero usted lo manipula con las manos, pero la fruta no la toca con las manos. La fruta no, la fruta no. Ok. Bueno, pues vamos a despedirnos. Entonces ya hemos visto en este programa la piña y también la china, cómo se corta con el cuchillo, ¿verdad? Y lo más importante es que todo esto usted pueda aprender a hacerlo con sus propias manos. Gracias. Y recuerde que si ustedes quieren comprar una o dos o tres o varias de estas frutas y hasta una canastita preparada. Gracias. Gracias. Gracias.